Las fuertes lluvias y la creciente en un islote del río Lempa, situado en el cantón Cuyucicap del municipio de Metapán en Santa Ana, dejaron atrapadas a cuatro personas del sexo masculino. Varias horas de angustia vivieron quienes solo habían llegado desde anoche para poder pescar y llevar un poco de alimentos a sus hogares. Se encontraron tres personas, al parecer son pescadores porque andaban ahí sus atarrayas, que habían quedado atrapados en ese lugar y corrían alto riesgo y hasta lloviendo, que pudieran ser arrastrados por el río Lempa. El cuerpo de bomberos junto a otro rescatista llegaron a la zona para poderles ayudar. Sin embargo, las víctimas se encontraban al menos a 10 metros de distancia y la creciente seguía siendo fuerte, por lo que las autoridades no podían cruzar. Al pasar unas horas, autoridades de la Fuerza Armada decidieron realizar el rescate por aire. De esta manera, las cuatro personas fueron evacuadas con vida. Los pilotos se pudo ubicar a las personas. En todo, más o menos, se tardó unas tres horas el rescate. Para el noticiero, Briseida Morán.